Bueno, hemos reservado varios minutos del despertador de este viernes para denuncias que llegan de manera física, porque ustedes saben que a través de nuestro WhatsApp, del chat en vivo, vía telefónica, ustedes también pueden elevar sus voces. Pero en el día de hoy nos acompañan Dayanara Borbón y Orquídea Ortiz. Ellos son dos de las voceras de un grupo de personas que dicen sentirse estafadas por el señor Emanuel Rivera Ledezma, con las promesas luego de ellos desembolsar montos millonarios de la entrega de apartamentos y que todavía nuevamente esta denuncia vuelve a acaparar la atención. Recuerden que el señor Emanuel Rivera estuvo en una ocasión aquí en el despertador diciendo que a todo aquel que se haya sentido timado, que le iban a devolver el dinero, pero él no ha cumplido con esa promesa. La señora Dayanara y Orquídea también van a conversar con nosotros precisamente de la situación de ellas y de sus compañeros que hoy nos acompañan. Así es, gracias por el espacio. Aquí estuvo ese señor y nosotros estábamos tratando de comunicarnos con ustedes para remontar cada mentira que ese señor vino aquí y planteó. Cuando él dijo que él nunca recibía dinero en efectivo, es una mentira porque tenemos un grupo... Sí, pero voy ahí. Cuando decía lo del dinero, nosotros en el grupo de WhatsApp, que somos 115 personas, hicimos un levantamiento donde hay muchas personas ahí. Aquí tenemos presente a la señora Fernanda, que Fernanda iba religiosamente todos los meses cuando su hijo le enviaba el dinero a pagarle en efectivo. Mi hermano Juan Borbón, que también está dentro de la lista de estafados, Juan Borbón también le pagó una vez 3 mil, 4 mil pico de dólares en efectivo y tenemos los recibos. Ese señor también dijo aquí que se había descubierto una simpleza de 2 o 3 personas con el mismo apartamento, pero que ya él había resuelto esa situación. Esa es otra mentira porque tenemos al señor Ángel Agustín, que está aquí en el grupo de WhatsApp con nosotros, donde él coincidió en una protesta que hicimos frente a la constructora, vino un señor de Nueva York a reclamar y cuando estábamos hablando de qué apartamento tenía cada quien, ellos dos tienen el mismo apartamento. También en un programa de televisión... Es una venta doble. Una venta doble. También en un canal de televisión tenemos la evidencia donde Starling, que es un joven que vive en Nueva York, que también invirtió, coincidió con otra persona, con una señora que tiene el mismo apartamento. Entonces, el problema de la venta doble es mentira que está resuelto. También él decía que vino aquí, mostró un video donde él le hizo a la señora Orquídea Ortiz, que es una joven empresaria odontóloga y está recién parida. Y estamos pasando casi todos aquí por un proceso de depresión, si se quiere llamar de algún modo, porque vemos como que las autoridades, este silencio extraño de las autoridades a nosotros nos preocupa y sentimos no solamente que estamos perdiendo el dinero, sino que estamos perdiendo el valor de la dominicanidad. Porque allá en Nueva York, yo vivo en Nueva York, todo el que vive allá quiere comprarse su casita aquí. Y esto, esto que está pasando, va a crear la, ¿cómo se dice? Cuando tú no confías, la falta de confianza para tú comprarte tu casita aquí. La señora Orquídea, le vamos a dar la palabra en un momento, a Orquídea le cambió el llavín. Pero que lo explique la misma Orquídea. Explica la Orquídea. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias. El señor Emanuel Rivera Ledez, mi compañía en Dizar, hicieron una entrega, una supuesta entrega de los apartamentos el 5 de octubre, tanto a Mario Pérez... ¿De este año? Sí, de este mismo año. O sea, hace menos de dos meses. Correctamente. Tanto a Mario Pérez, que es el tío de mi esposo, y a mí. Él hizo la entrega de las llaves y próximo a nosotros mudarnos, él cambió los llavines. Él cambió absolutamente los llavines y, o sea, nos entregó las llaves con la finalidad de asistir a una entrevista con ustedes, porque en este mismo programa él vino y dijo, o sea, nos exhibió en video que él nos hizo entrega, que ya teníamos nuestros apartamentos y nosotros ni siquiera tenemos títulos de esos apartamentos. Y cambió los llavines cuando yo próximamente me iba a mudar y incluso Mario Pérez tiene sus inmuebles y sus pertenencias ahí adentro. Orquídea, ¿a cuánto asciende el monto que usted dice que le han timado y también si han podido sumar el total de las 115 personas que están en el grupo de WhatsApp, según el planteamiento de la señora? Bueno, en el caso de Mario Pérez y yo, del apartamento RUT, que es el único que está construido por este señor, son 13 millones entre Mario Pérez y yo. Pero entre el grupo completo de lo que estamos en WhatsApp, que somos como 115 personas, asciende a 2.5 millones de dólares. Dólares, sí, correcto. Ustedes se han acercado a las autoridades que ya hace meses están recibiendo varias denuncias con relación a esta empresa inmobiliaria. Sí, nosotros hemos tenido dos reuniones con Jenny Berenice, la última reunión hace aproximadamente tres semanas, donde ella dice que está trabajando, que tenemos que tener paciencia, pero nosotros nos desesperamos porque nosotros vemos, vimos al presidente en estos días que habló con relación a alguien la quema, a un arco, Kiko la quema, que tiene menos querellas que este señor, porque este señor tiene 82 querellas hasta la fecha de hoy y todavía no se ha hecho nada, simplemente que hay que agotar el debido proceso. Pero como en este país cualquier cosa puede pasar, nosotros estamos agotando el proceso nuestro, que es visibilizar el problema. Hemos ido a todos los medios, ha habido y por haber, ya esto ha sido un escándalo internacional, porque en las cadenas como Univisión, Telemundo, y en esas cadenas también se han hecho eco del tema, nos han dedicado varios reportajes. Cuando el señor vino aquí también dijo, Rosa, que eran de 20 a 25 personas que él tenía que devolverle, y es mentira, te estoy diciendo que son 115 personas. También dijo que era, no llegaba como 250, una cacarita, 250 mil, 300 mil dólares. No, estamos hablando de 2.6 millones de dólares. También dijo que podíamos ir a la oficina y que había mucha información, no podían dar información. ¿Y qué ha pasado cuando ustedes van a la oficina a que le devuelvan el dinero, como él se comprometió aquí en El Despertador, qué iba a hacer? Por ejemplo, el abogado de él, que es Félix Portes, en el caso específico de Ruth, eso es para que usted vea un ejemplo, él dijo que había que depositar los documentos allá y que no había necesidad de llegar a los tribunales. Mario Pérez y yo hicimos un video, incluso en la misma oficina, de indizar, entregamos los documentos que ya ellos se supone que deben de tenerlos, pero los entregamos y hasta el día de hoy no hemos recibido ni respuesta, ni llamada, ni nada. Tenemos tres meses en este asunto, las autoridades no hacen nada en lo absoluto. Tenemos una justicia inoperante. Y usted habla de que le maltratan cuando van a la oficina. Cuando van a la oficina. Describa eso, desayé eso, por favor. Sí, nosotros tenemos aquí a la señora Fernanda, mira cómo ella asienta con la cabeza que sí. ¿Qué le hicieron a doña Fernanda? Ella va allá religiosamente todos los días, porque doña Fernanda es una señora sobreviviente de cáncer, que su hijo, desde Miami, le mandó su dinerito para comprarle su apartamento, y doña Fernanda se siente que está en el aire, que no tiene respuesta. Y la abogada le dice, ¿qué tú buscas aquí hoy? Doña Fernanda hizo una crisis allá, que nosotros la tenemos grabada en video, por la misma indignación. Entonces, nosotros te decimos, ¿qué es lo que están esperando las autoridades? ¿Qué están esperando? Que pase una desgracia, porque quizás, yo no tengo la fuerza de pelear con un hombre, ni tú, Rosa, pero hay muchos hombres aquí que están estafados. Hay gente que no tiene el mismo nivel de educación que tengo yo, que tienes tú. Hay personas que son mecha corta y otras que no tenemos mecha. ¿Tú ves? Entonces, mira, también quiero decir... Finalmente. Finalmente, que el presidente se refirió al tema porque nuestro amigo bloguero José Zavala, allá en Nueva York, le hizo una pregunta de manera general, y nosotros nos sentimos que el presidente minimizó el problema, porque el presidente dice que esos son aventureros que... O sea, ahora los estafadores les llaman aventureros. No, un estafador es un estafador. Y la comunidad dominicana en Nueva York no es solamente remesa, Rosa. Nosotros le mandamos aquí a este país, nosotros somos el pulmón de la economía de este país. Nosotros mandamos, en lo que va de año, 10 mil millones de dólares. Y eso es lo que se puede registrar. Pero cuando tú vienes para acá, que yo te digo, llámale esos 20 pesos a mi abuelita, las cajas que nosotros mandamos, los tanques. O sea, nosotros entendemos que nosotros no hemos tenido respaldo, que en este país no hay seguridad jurídica, que nosotros vamos a empezar una campaña que en este país nos invierta un peso hasta que no nos sentamos seguros para invertir a las ferias inmobiliarias que van a Nueva York, que sepan que al Grupo Acción Rápida, Somos Pueblo USA, lo van a tener de frente. Porque así mismo, como perseguimos los corruptos políticos de este país, también vamos a perseguir a todas las inmobiliarias que allá no se va a vender ni una letrina. Bueno, ya estás hablando ahí de un boicot, según lo que usted está describiendo. Gracias, Diana Nara. Gracias, Orquídea. Gracias. Gracias, ustedes también por estar con nosotros. Y clamar que las autoridades volteen la mirada hacia este caso y le den el rigor que amerita antes de que ocurra una desgracia. Nosotros así también lo exigimos por parte de las autoridades que deben de profundizar esta investigación y ver las denuncias de estos ciudadanos, también la versión del señor Emanuel, y que se llegue ya a un final de manera judicial y que las personas que se sienten afectadas puedan ver la luz donde están viendo un escenario muy oscuro, porque tienen meses con esta denuncia, meses. Muchas gracias a ustedes por elevar su voz a través del despertador.